Hola camaradas, espero estén bastante bien, el dedo les traigo a sus dosis informativos sobre la situación entre Ucrania y Rusia el día 15 de agosto de 2023. Comencemos con nuestro informe dando seguimiento a las noticias más importantes que han asociado a lo largo de toda la línea del frente en las últimas 24 horas. Y para eso, como lo es habitual en este canal, comparemos las distintas fuentes abiertas y mapas que tenemos disponibles. El que ven en sus pantallas es la prorrusa de Military Maps con la contraparte pro occidental de la EVA Map y pro Ucrania Deep State. Así que para que ustedes puedan ver ambos lados y más que nada tomar tus propias conclusiones con base en la información que les estamos compartiendo. Así que sin más preámbulos, platiquemos brevemente sobre los múltiples ataques masivos de misiles que las autoridades rusas han infligido hacia distintas regiones ucranianas que se encuentran dentro del territorio. Como también hemos visto una variedad de objetivos ante esta situación. Primeramente en la parte occidente, en la región de Lusk, hubo una planta de rodamiento que fue alcanzado, lo cual se han filtrado distintas imágenes que confirman que algunas llegaron a su objetivo, como también lo es en la región de Lviv, en donde específicamente se ha informado de alrededor de 7 cohetes rusos. Se desconoce cuántos han llegado a su objetivo, pero sí hubo imágenes que confirman de humo, lo cual indica que un número de ellos causaron destrucción. Tengamos en cuenta que ambas de estas regiones están peligrosamente cerca de la frontera con el territorio polaco, lo que nos indica la importancia de que estos ataques se den con mucha precisión, así evitan que haya malinterpretaciones que podrían esencialmente incrementar las hostilidades entre Polonia y Rusia. Este escenario definitivamente involucraría a los países del occidente de manera directa en este conflicto y lo escalaría a niveles sin precedentes. Es por eso que estos ataques han sido muy precisos hacia distintos objetivos. Ahora, si nos pasamos a las regiones que se encuentran un poco más al este de ambas de estas ciudades, vimos también en Cherkassi que se reportaron varios cohetes rusos hacia lo que presuntamente eran los aeródromos militares, donde se basaban los aviones de combates ucranianos que operan en todas estas regiones. Según la información, ahí es donde el ejército ruso estaba enfocando su fuego. Ahora, otra ciudad que también fue víctima de estos ataques fue Denipro, donde se filtraron imágenes de ello y se ven bastante aparatosas las explosiones. Todo parece indicar, según el lado ruso, que el objetivo principal era la planta de Yushmash. Se desconoce hasta el momento que se fabricaba ahí. Es muy probable que si lo atacaron era porque había algún tipo de complejo militar o estaban produciendo algo. Eso obviamente es viendo la perspectiva rusa. La contraparte ucraniana dice que fue la infraestructura civil lo que el ejército ruso estuvo enfocando su fuego. Hasta el momento, la información es bastante preliminar, pero recalco que las imágenes son bastante aparatosas de las explosiones y que han causado mucho daño. Ahora, según la información por parte de las autoridades ucranianas, 16 de los 28 misiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea, lo que nos indica que el mismo comando ucraniano está aceptando que algunos sí lograron penetrar la defensa aérea y que lograron llegar a sus objetivos. Ahora, esa es la perspectiva ucraniana. Les acabo de mostrar también la rusa. Ustedes podrán decir qué creer al final del día o no. Por ahora, es toda la información que tengo en cuanto a los ataques masivos de misiles que se han dado en las últimas horas. Ahora vamos a enfocarnos a la línea del frente, específicamente comenzando desde el sur, en Gerson, en donde se ha informado de mucha actividad en las afueras de la aldea de Kosachi. Y recordemos que en esta última semana vimos cómo el comando ucraniano estaba enfocando su esfuerzo en expandir su zona de control a lo largo de estas zonas forestales y campos abiertos. Aquí podemos apreciar que el mapa prorruso ha indicado donde están estos puntos amarillos, el lugar exacto donde se están dando estos enfrentamientos. Ahora, les voy a ser completamente sincero. Hasta el momento hay muy pocos detalles que se han filtrado ante la situación en este sector. Así que tendremos que tomar todo lo que se comparte con pinzas, porque hasta el momento no hay mucha claridad y realmente solo se ha estado compartiendo lo que el lado ruso ha dicho ante la situación. Así que teniendo todo eso en cuenta, consultemos el medio prorruso de Raybar, porque el día de hoy dieron un informe de lo que sucede en esta dirección. Y ellos comentaron que el ejército ucraniano ya se había trincherado y consolidado su posición a lo largo de esos campos abiertos que acabamos de mencionar. Y que a causa de eso, la contraparte rusa decidió contraatacar y que tras los enfrentamientos lograron expulsar a las unidades ucranianas por completo del territorio controlado por los rusos en Gersón. Esa es la información que está proporcionando Raybar. Al mismo tiempo también agregaron que el comando ruso comenzó a enfocar su fuego en el territorio ucraniano que está del otro lado del río de Dnipro. Y de hecho, podemos confirmar esto con base a nuestros recursos de imágenes satelitales de NASA Firms, en donde nos indica dónde ha habido incendios en las últimas horas. Y podemos ver que donde el ejército ucraniano tiene control hay una concentración de incendios, lo que confirma lo que está diciendo el informe de Raybar. Es muy probable que dado a que en los últimos días el ejército ucraniano ha estado atacando con la artillería a la aldea de Kozachi, el ejército ruso está comenzando a intensificar su fuego para suprimir los sistemas de artillería ucraniano que han estado 24-7 operando en las alturas tácticas en estos campos abiertos. Claramente, de hecho, hay imágenes que lo confirman también, como lo podemos observar en el mapa topográfico, que donde el ejército ucraniano está operando, tiene cierta ventaja de colinas, que les ayuda a básicamente identificar y atacar todo lo que se está moviendo en la costa del río Dnipro. Ahora, también, por último, también mencionaron que dado a que el ejército ucraniano tiene control total de todas estas islas y los está utilizando como punto de despliegue, es muy probable que estos asaltos y desembarcos sigan desarrollándose en los próximos días y que es muy probable que el comando ucraniano siga presionando buscando un hueco en la defensa rusa en Gersón. Como lo he mencionado anteriormente, y esto meramente es mi opinión personal, no necesariamente significa que sea la realidad de las cosas, pienso yo que toda esta maniobra del ejército ucraniano es para obligar al comando ruso enviar reservas hacia esta dirección y debilitar donde el ejército ucraniano está ejerciendo su eje principal de ataque en el frente de Zaporizhia. Y digo, no estoy diciendo que eso enteramente es el punto de toda la operación, pero es uno de los objetivos principales. Al mismo tiempo, estos asaltos están también dando al comando ucraniano cierto reconocimiento de la defensa rusa y el tiempo de respuesta que tienen para también planear algún tipo de ofensiva en el futuro, si es que logran tener la capacidad para hacerlo, porque no es una operación fácil como lo hemos hablado extensamente en el pasado. Por ahora, de lo que podemos apreciar y comparando más que nada todos los mapas que tenemos disponibles, todo parece indicar que el ejército ruso ha estabilizado la situación y ha logrado repeler este asalto de manera general. Y de hecho, lo podemos confirmar en el mapa de la contraparte pro occidental y pro ucraniana, en donde, como pueden observar, está en el territorio controlado por el ejército ruso. Recalco que ambos ejércitos están enfocando su fuego para destruir los sistemas de artillería, como también lo es de defensa. De hecho, justamente el día de hoy vimos un video en el que sistemas HIMARS destruyen dos lanzadores S-300B4, lo cual en las imágenes claramente vemos que fueron dañados y alcanzados, como también lo es los drones Lancet hacia la artillería ucraniana y también distintos complejos de defensa aérea. Pero bueno, veremos qué sucede en los próximos días y le daremos seguimiento. Ahora vamos a pasarnos al frente de Saporizhia, en donde el comando ucraniano mantiene su presión constante hacia la línea defensiva rusa. Los combates están progresivamente intensificando cada vez más. El día de hoy, justamente el presidente ucraniano Zelensky visitó esta línea del frente, en donde estuvo en algunas de las ciudades que se encuentran en la retaguardia, como Velika, Novosilka, Orihiv y entre otras. El motivo en sí de su visita no se sabe con exactitud, si vimos que estaba condecorando unos soldados, saludando a los que estaban heridos, como también reuniéndose con comandantes y oficiales que están a cargo de la operación. Aún así, por otro lado, existe la posibilidad que esto sea en preludio de algún tipo de ofensiva o la de ataques que se vayan a ejercer en los próximos días a semanas para poder incrementar la moral de todas las tropas que están operando y que estarán involucradas en este enfrentamiento que se vaya a dar. Recordemos la importancia de esta operación y cómo podía determinar cómo se desarrolla el conflicto en el futuro. Y de hecho, ahorita el tiempo es muy limitado. Recordemos que las lluvias del otoño se están acercando y potencialmente entre uno o dos meses estaremos viendo esa situación, lo cual podría afectar de manera directa y sustancial cómo se desarrollan los enfrentamientos. Y es por eso que estamos comenzando a ver que las autoridades ucranianas se están viendo involucradas e intentando hacer lo posible en su poder para mejorar la situación que se está viviendo en este sector. Pero bueno, por ahora podemos apreciar en el mapa las fuentes perrusas que donde se encuentra la concentración de notificaciones es claramente los principales ejes de ataque del ejército ucraniano como lo es Orígiv y Velikanovo Silka. De hecho, si nos pasamos al mapeo de NASA Firms, apreciamos que en las últimas horas la artillería ucraniana ha sido la que ha estado más activa en la retaguardia rusa. Vemos que hay concentración de incendios, puntos vacíos en los campos abiertos, lo que indica que potencialmente es donde se encuentran los sistemas de artillería y defensa aérea. Recalco que esto viene por parte de las imágenes satelitales, no es algo que nosotros estamos inventando, es la realidad de las cosas. Ahora, si nos pasamos a la retaguardia ucraniana, sí vemos algunas notificaciones de bombardeos, pero recalco que no es tan concentrada como la es el ucraniano. Podría ser que esto sea en preludio, recalco de nuevas olas de ataques que se vengan en los próximos días a semanas y estaremos al pendiente de eso. Ahora vamos a primeramente enfocarnos en el sector de las afueras de la ciudad de Orígiv, entre la aldea de Robotitno. El día de hoy hemos visto información conflictiva de lo que está sucediendo. Primeramente consultamos lo que el lado ruso dice ante la situación en el informe matutino de Raybar. Ellos dijeron que el ejército ucraniano ha estado enfocando su esfuerzo hacia la aldea, atacando la línea defensiva rusa, como también lo es al este del pueblo, con el objetivo de intentar afianzarse de distintas posiciones rusas que se encuentran a ciertos kilómetros de la aldea en sí de Robotitne. Al mismo tiempo agregaron que la artillería ucraniana está enfocando su fuego a la defensa rusa, incluyendo, utilizando más que nada municiones racimo. Aquí claramente lo están diciendo y que al mismo tiempo el ejército ucraniano está comenzando a acumular más reservas en la retaguardia, lo cual utilizarán para enfocar su esfuerzo en cuanto lleguen a la principal línea defensiva rusa, lo cual está fortificada. Y aquí mismo lo podemos leer. Hay distintas unidades que han sido también transferidas a esta dirección. No especifican si lograron expandir el control o no los ucranianos, pero es todo lo que ha mencionado Raybar. Ahora sí, comparamos esto con otro medio por ruso como el de Wargonzo. Ellos en su informe dijeron que tras una preparación de artillería y apoyo, el ejército ucraniano está activamente operando en la parte norte de la aldea de Robotitne, como también están comenzando los ucranianos a moverse al sureste para abrumar la defensa rusa y que en paralelo están presionando. Recalco, esto es lo que está diciendo Raybar. Al mismo tiempo agregaron que en la área de Verbove, el ejército ucraniano está también atacando hacia esa dirección. Ellos especifican que la artillería rusa está comenzando a destruir todo lo que se mueve en esos campos abiertos y también enfocar su fuego hacia las posiciones de avance. Esta es la información que están diciendo. Al mismo tiempo también se ha filtrado una imagen de un soldado ruso que se encuentra dentro de la aldea intentando confirmar con base a imagen que hay algún tipo de presencia por parte del ejército ruso. Ahora vamos a pasarnos a la contraparte ucraniana y lo único que tenemos disponible para intentar ver la perspectiva es Deep State y ellos informan que se están librando intensos enfrentamientos en Robotina y Verbove y que hasta el momento para ellos es muy temprano para llegar a conclusiones dado a lo dinámico que es la situación. Es decir, que ambos ejércitos están luchando por la iniciativa y por distintas posiciones. Eso es lo que ha dicho el lado ucraniano hasta el momento en cuanto de manera oficial. No hubo informe el día de hoy sobre la situación en este sector, así que tendremos que ser pacientes al día de mañana. Ahora, si nos enfocamos al mapeo, podemos ver que el mapa prorruso nos indica efectivamente el ejército ucraniano ha logrado expandir su zona de control en la zona de la disputa, es decir, estos campos abiertos. Observamos que detrás de los puntos verdes está la línea amarilla, lo que indica que progresivamente están perdiendo esas posiciones. Ahora, si nos pasamos a la contraparte ucraniana de Deep State, vemos que esto es del día de ayer y esto es hoy. Ayer y hoy. Claramente observamos que han expandido su zona de control y de hecho, todo parece indicar, yéndonos con base a esta fuente, que el ejército ucraniano ha logrado tocar la línea defensiva principal del ejército ruso, lo cual tiene dientes de dragón, trincheras, puntos fuertes, lo cual nos indica que es muy probable que en los próximos días veamos un incremento de intensidad en estos enfrentamientos, ya que los ucranianos intentarán expandir su brecha y penetrar esta línea defensiva. Ahora, recalco que no sabemos con exactitud si esta información es cierta, pero es lo que tenemos disponible. Es muy probable que este mapeo se extiende con base a una imagen que se filtró, bueno, video, del lado ruso en el que un tanque está intentando afianzarse y abrirse paso hacia una línea forestal, pero que es completamente destruido por la artillería rusa y de hecho, recalco, esto fue geolocalizado y también a cierto punto nos indica que hasta aquí ha llegado la posición de avance del ejército ucraniano. No necesariamente significa que tengan control, pero es hasta donde han llegado. Al mismo tiempo también vimos imágenes de un striker que es de fabricación estadounidense fue dañado en esta dirección. Aquí podemos ver el video y fue geolocalizado también. No sabemos con exactitud si fue destruido, pero en el video claramente vemos que el drone lancet ruso lo alcanzó y está operando a lo largo de esta línea forestal. Al mismo tiempo también hay una foto de un BNP Marder, lo cual es de fabricación alemán y eso nos da también un indicio de que el ejército ucraniano está comenzando a utilizar y desplegar sus reservas estratégicas y es muy probable que los estén acercando a la línea del frente dado o que el comando ucraniano se está acercando a la principal línea defensiva rusa. Esa es la percepción que yo estoy tomando ante esta situación. Ahora que esto esté destinado al éxito no lo sabremos aún porque los combates se están desarrollando en estos momentos y es muy precipitado ahorita llegar a conclusiones, pero algo que sí tenemos nosotros que tener en cuenta es que la contraparte rusa también está comenzando a enviar sus reservas y podemos apreciar de hecho en el mapa pro ucraniano en el Deep State que hay una gran acumulación de tropas en los alrededores de Verbove. Vemos casi más de 5 a 10 unidades que están concentradas en esta dirección, lo que nos indica que esto será una sangrienta y larga batalla. Ahora, tras dos a casi tres meses de enfrentamiento, Robo Tidne sigue a cierto punto bajo control parcial del ejército ruso, lo que indica que los próximos obstáculos para el comando ucraniano serán bastante difícil y no será una tarea fácil. Así que veremos en los próximos días qué es lo que sucede. De manera general, es lo que ambos lados han dicho ante la situación. Ustedes ya podrán decir qué versión creer o no, pero es lo que tenemos hasta el momento. Ahora vamos a pasarnos al sector de Velika Novo Silka, específicamente donde se encuentra la aldea de Eurossainé. El día de hoy no vimos cambios territoriales, pero sí bastantes imágenes que confirman la actividad de la artiría de ambos ejércitos. Esto incluye también la aldea de Staramayorsky, donde el comando ucraniano lo intenta utilizar como un punto de despliegue para expandir su zona de control. Si apreciamos de manera breve lo que ha dicho Raivar en su informe, el día de hoy especificaron que el ejército ucraniano está intentando presionar hacia Savitne y que tras los enfrentamientos el ejército ruso repelió ese ataque. Y también están agregando que el ejército ruso está enfocando su fuego de artillería con el apoyo a la aviación para intentar frustrar los planes ucranianos de seguir con su esfuerzo. Algo que mencionó el medio prorruso Dewar Gonzo en su informe también sobre esta situación es que el ejército ruso está contraatacando en distintas partes de este frente, específicamente hasta Staramayorsky, para intentar retomar distintas posiciones que les darán mejor posicionamiento táctico. Pero hasta el momento no especificó si tuvieron éxito o no. El ejército ucraniano en la contraparte ellos especifican que están intentando afianzarse hacia las afueras de Eurosigny, lo cual es este complejo industrial. Tampoco dio detalles si tuvieron éxito o no, pero es muy probable que los enfrentamientos se estén concentrando hacia esa dirección. Ahora, si vemos lo que la contraparte ucraniana ha dicho ante la situación, específicamente Deep State, dijo que el ejército ruso está retirándose del sur de Eurosigny, es decir, donde acabamos de mencionar donde se encuentra el complejo industrial. También mencionaron que los ingenieros rusos comenzaron a poner muchas trampas y están minando los campos abiertos que se encuentran sobre la vía que te lleva a Savitne, lo que esencialmente ellos mismos afirman que va a dificultar el progreso ucraniano y aquí ellos mismos lo están mencionando. Fuera de eso, es todo lo que se ha dado a conocer sobre la situación en este sector. Es muy probable que en los próximos días, mientras que veamos que el ejército ucraniano está limpiando la aldea en sí, comienzan a enfocar su esfuerzo en los flancos y en los campos abiertos, como lo es Pritne y estas alturas tácticas que se encuentran en las afueras de Savitne y Novodonetské, para que el comando ucraniano esencialmente pueda cubrir sus flancos en dirección de su principal eje de ataque, Estrlonivka, porque si siguen avanzando a lo largo del canal y del río, van a exponer y el ejército ruso, la contraparte, podría también cercarlos por completo y sus principales vías de suministros. Por eso van a tener que buscar expandir su zona de control en los campos abiertos. Así que es muy probable que veamos eso, pero por ahora vamos a esperarnos a que las cosas se desarrollen. Ahora vamos a pasarnos al frente de Bakhmut, en donde en las últimas horas no hemos visto cambios territoriales, parece que ambos ejércitos están maniobrando, hay algunos videos que se han filtrado de la artillería ucraniana atacando las posiciones rusas en Andrivka, como también los rusos están enfocando su fuego en los campos abiertos, donde operan las unidades ucranianas. Recalco, como lo mencioné en nuestro informe del día de ayer, no hemos visto cambios territoriales en casi dos semanas. Así que eso nos indica que el ejército ruso hasta el momento tiene consolidada su posición defensiva y que han estabilizado la situación a cierto punto. Aún así se espera, como lo ha dicho Raybar en su informe, que el ejército ucraniano vaya a continuar sus maniobras hacia esta dirección con el objetivo de atraer más reservas rusas, así debilitar otros frentes. Hemos visto también imágenes de drones ucranianos y artillería que están intentando dificultar a la defensa, destruyendo los puntos logísticos y líneas de suministro. El ejército ruso está exactamente haciendo lo mismo en Ivanovsky, Chasiviar, como también lo es en Vilora, como lo vimos el día de ayer en nuestros fuentes y recursos de NASA Firms. Aquí lo vemos claramente en donde apreciamos los incendios que se están dando en la retaguardia ucraniana también, como lo es la rusa. Así que por ahora vamos a darle tiempo. No hemos visto cambios sustanciales. Ese es el mismo caso al norte. Se sigue reportando que el ejército ruso está presionando en distintas partes de este frente para confundir a la contraparte rusa, en donde exactamente se está produciendo el principal eje de ataque. Pero hasta el momento yo le quiero dar hasta el día de mañana que tengamos un poco más de detalles, ya que en esta dirección no hay nada que no pueda esperar al día de mañana. Ya llevo más de 20 minutos hablando, así que por hoy, camaradas, este fue mi informe y reporte sobre la situación en el frente. Agradezco a todos ustedes que se han quedado hasta el final del video. Los invito a que se suscriban al canal para que puedan apoyar nuestro esfuerzo, como también que dejen sus opiniones en la caja de comentarios para ver diferentes perspectivas. Así que nuevamente, muchísimas gracias y que tengan un excelente martes. Adiós, camaradas.